Música 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 20 metros Se disparó uno Se disparó Larga Larga 300 metros Música muy parejos, pasan los 150 metros primero, allí lo vemos, pequeña flor para afuera, tiene parejo, parcero para la parte interna, es muy parejito, último 100 metros, pequeña, 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 pequeña flor, larganón, parcero y pequeña flor, 300 metros para el disco, muy parejos, pasan los 150 metros primero, aquí lo vemos, pequeña flor para afuera, tiene parejo, parcero para la parte interna, es muy parejito, último 100 metros, pequeña, 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 bueno, ahí estamos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!